...de pasiones, los rojos han tomado ventaja, pero mañana tenemos una cita, mañana volveremos a encontrarnos, mañana el segundo de la serie, si México, esta aventura es tuya, gracias por estar ahí, y recuerda, la única, la única aventura imposible, es esa que no te atreves a comenzar, hasta siempre. Esto ha comenzado de manera explosiva, creo que somos una familia increíble, ya mañana empieza un nuevo juego, mañana vamos 0-0 y vamos a darle con todo, pero pues la verdad no se que factor sea, soy honesto wey, y sincero wey, tu no sabes que quiero, no sabes wey, después de ya ser, siento que el tiene que creer mas en el, pues dándolo todo por el equipo, hoy salimos a ganar si o si, no es solo como atacas, sino como contraatacas, eso es lo que separa, ...a los campeones del resto, el menos votado, y el menor rendimiento, van a terminar en la batalla por la permanencia, muy interesante el duero, y Azules, consigue la victoria, la serie se empata, si los rojos, consiguen el triunfo, se salvan. ¡Dynamon se lastimó! ¡Atención Dynamon, está lastimada! ¡Atención Dynamon, está lastimada!